Gracias Paola, así es, me encuentro con la señorita Marisabel González. Ella denuncia haber sido atacada por un pasajero, ella hace taxi por aplicativo y este lamentable suceso fue el día domingo, digamos a las 2 y 50 de la madrugada. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Bueno, pidieron, un chico pidió taxi en aplicativo Didi, en San Isidro, que se dirigía a Barranco y cuando fui a recogerlo habían dos chicos. Entonces subieron normal, llegué a Barranco, se bajó el que pidió el taxi y el otro señor, el chico, quería que le haga otro servicio de forma particular a su casa, a Miraflores. Yo le dije ok, le dije el monto, me dijo ya está bien, llévame. Y total que en el camino me dijo que me desvíe a un grifo. Porque iba a hacer unas compras. Exacto, entonces en el semáforo rojo cuando paré, el chico abrió la puerta, quería subirse adelante. Entonces yo le dije no puede sentarse, porque adelante tengo cosas, ¿no? Entonces volvió a sentarse atrás y cuando llegamos al grifo hizo compra, un Gatorade creo compró. Regresó, total que un día estábamos llegando acá en el semáforo, cuando estoy volteando, el chico agarra así de la nada, me agarra el seno y total que yo grito, ¿no? ¿Qué le pasa? Le digo, ¿no? Y mi brazo hice así y en eso él como retándome me agarra mi parte íntima. Ahora, ¿usted cree que él estuvo alcoholizado? Sí, estaba tomado, estaba tomado. Y entonces llegamos acá, yo le digo, mire joven, lo voy a dejar pasar por alto lo que acaba de hacerme, pague mi taxi, bájese de mi carro, le dije. Para hacer hincapié solamente, señorita, estamos aquí en Miraflores y aquí es donde vive este supuesto agresor. Sí, sí, acá es donde vive porque acá salió su papá y su papá en vez de decirme... ¿Usted le contó lo que le había pasado? Sí, sí, me dijo, de frente me dijo, ¿qué le has hecho a mi hijo? Algo le has tenido que hacer porque él no va a reaccionar así de la nada, me dijo, ¿no? Y cuando le hace los tocamientos indebidos, obviamente usted lo rechaza, le increpa, que es lo que ha pasado. ¿Y él qué le dice? No, simplemente cuando ya habíamos llegado, le dije, bájese de mi carro, págame y bájese nada más, ¿no? Y el chico se puso agresivo, empezó a insultarme, diciendo que era una perra, me dijo que ya te he pagado, me dijo que quieres cobrarme de más, otra tarifa. Encima de los golpes, la insultó. Vemos, vemos que usted tiene pues como un arañón, acá también tiene un hematoma. Sí, sí, es que el brazo me torció, ¿no? Me duele ahorita todo el brazo porque quería quitarme el celular. Él a toda costa quería quitarme el celular porque yo filmé el video, ¿no? Y ahí es donde me agrede a mí y a mi novio también. Mi novio trataba de detenerlo nada más. Su novio por suerte estaba por acá porque también hace servicio de taxi. Sí, sí. Entonces lo detuvo, aún así nos golpeó a los dos, ¿no? Me logra quitar el celular y luego me quita el celular, entonces ahí es donde ya no grabo el video, pero en las cámaras debe estar cuando él me tumba al piso. Ahí es donde me hago esto de acá al piso y yo no sé qué más me iba a hacer, ¿no? Y ahí es donde lo detienen el chico del conserje. Yo le digo, llama al sereno y no querían llamar. ¿Tiene el nombre ese sujeto que le agredió? Sí, se llama, aquí está, Rodrigo Monasterio Tudela, así se llama. Ahora, usted ha venido a este edificio para contactarlo, ¿ha recibido algún tipo de información? No, no quieren, no quieren, desde el inicio, desde ese día, el chico lo está encubriendo, no quiere dar sus datos, nada. ¿El chico se refiere al conserje? Al conserje, sí. En el momento tampoco no quiso llamar al serenazgo, al policía, no quiso hacer nada. No, entonces, este, lo está encubriendo, y aparte de que me ha insultado todo, ¿no? Y ahorita, eh, vivo, me siento afectada totalmente, de verdad, no estoy trabajando, me siento mal. De hecho, estoy con el Ministerio de la Mujer, todo, porque me están ayudando, porque estoy pasándolo mal, ¿no? Me imagino, me imagino. Es una situación lamentable, bochornosa. ¿Usted ya ha hecho la denuncia a la Comisaría de San Antonio? Sí, sí, ya hice la denuncia, ya dieron con el nombre también del chico, ¿no? Y están haciendo, pues, su investigación, ¿no? Bueno, fue el testimonio de la señora Marisabel, que es un hecho totalmente lamentable, y esperemos que se pueda esclarecer según las investigaciones de la policía. La información que tenemos hasta el momento, adelante contigo, Paola, en estudios. Gracias. Gracias, Bruno, por la información. Qué bueno que Marisabel ya está recibiendo todo el apoyo del Ministerio de la Mujer. Es que es inadmisible lo que ha sucedido. Y aquí no vengan con que no estaba tomado, estaba alcoholizado. Esa no es ninguna excusa para que este sujeto no solo le haya realizado tocamientos indebidos a esta taxista, sino que le haya golpeado de esa manera. Y a mí lo que más me llama la atención es que luego sale el papá en defensa del hijo. Ni siquiera salió a preguntar qué es lo que había sucedido para intentar entender lo que había pasado. De frente también, prácticamente atacó verbalmente a la señorita, diciéndole que qué cosa le había hecho al hijo, porque el hijo no es loco para actuar así nomás. Ya está identificado este muchacho, Rodrigo Monasterio Tudela. La denuncia ya está hecha en la comisaría de San Antonio. Y esperemos, esperemos que esta denuncia no caiga en saco roto, y que este joven reciba la sanción que se merece.